¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey hey bellezas! El día de hoy nos convertiremos en un Xbox en Evade. Les enseñaré cómo crear su propio Xbox y meterlo en cada partida. Así que sin más, ¡comencemos! Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer para crear el Xbox es entrar a donde dice crear, ¿ok? Vamos a entrar en la plataforma web de Roblox y luego vamos a ir a donde dice interfaz. Hacemos clic acá y luego una vez creado esto, le vamos a dar elementos para el desarrollo. Una vez aquí, luego vamos a darle lo que sería adhesivos, ¿ok? No confundir con imágenes. Necesitamos un adhesivo para crear el Xbox, así que vamos a darle a adhesivo. Y una vez estando acá, tenemos que cargar la imagen que esté en nuestro computador. En este caso ya yo tengo dos imágenes creadas, que es esta, que es la que vamos a usar para el Xbox, pero se lo voy a explicar más adelante. Y una de Pau Perrito súper extraña, ambas son hechas por seguidores. En este caso voy a agregar una imagen de mi computador, ya he agregado dos, que son estas de acá. Pero vamos a agregar una nueva para explicarles cómo lo hacemos, así que yo creo que vamos a agregar esta. Una de Pau Pato que se ve bastante chistosa, me hicieron como una cara de pato. Vamos a agregarla. Vamos a arrastrar la imagen hacia acá, en este caso la tengo. Y miren, automáticamente la estamos agregando. Luego dice que podemos ponerle un nombre. Vamos a ponerle Pau Pato. Importante chicos, no agregar imágenes que sean perjudiciales para la plataforma, ni contenido inapropiado porque los pueden banear, ¿ok? Así que estar atentos con la imagen que agregue, ya que Roblox está pendiente de todos estos detalles. Y una vez que la hemos agregado, vamos a darle a cargar. Y así, ¡hula! Automáticamente esperamos unos segunditos. Y va a salir que la imagen ya ha sido creada. De hecho, sale hasta la fecha en la que fue creada. Vamos a darle clic. Hay que esperar un momento porque Roblox la revisa para constatar que no sea nada malo. Listo, Roblox ya la ha revisado. Y una vez que estemos acá, si vamos arriba donde está el link, vamos a encontrar este numerito. Y este es el número que vamos a usar para crear los Nextbox, ¿ok? Otra cosa importante son los sonidos que le vamos a agregar al Nextbox. Una vez que ya hemos creado la imagen y tenemos el link, yo recomiendo que los sonidos los busquemos desde la misma plataforma, ya que Roblox es un tanto sensible cuando agregamos los nuevos sonidos. Así que vamos a irnos a donde dice Mercado. Y aquí donde dice Mercado va a salir Audio. Y aquí una vez que estemos acá, vamos a poder encontrar una lista amplia de audios. De hecho, podemos irlo escuchando. Estos son los de Tendencia. Una vez estemos acá, es cuestión de buscar el audio que más se nos acomode. En este caso, creo que vamos a usar un audio de Gatomeme, porque quiero usar una foto de Pau Gatito que me hicieron. Vamos a ver si conseguimos algo. Yo creo que este va a ser el elegido, así que vamos a donde dice Más información. Y aquí, chicos, una vez que tenemos la pestaña de Más información, arriba nos va a salir el código del audio, ¿ok? Este código lo vamos a usar también para agregarle sonido al Nextbox. En este caso, este va a ser mi sonido para cuando el gato nos quiera seguir. Ahora necesitamos un sonido para cuando el gato haga que perdamos. Este vamos a usar. Cuando ya tengamos todos los códigos, estemos 100% seguros de nuestro Nextbox, vamos a irnos a la pestaña donde dice Otros en el mismo juego de Badre y vamos a darle a Book Personalizado, ¿ok? Lo primero que nos va a pedir es la identificación de la imagen. Ahí vamos a usar el número que les comenté. En este caso, vamos a usar la foto de Pau Gatito, súper rando. Vamos a poner esta. Y debería, en teoría, aparecer la imagen acá. ¿Vieron eso? Ahora, vamos a poner la siguiente, que es el audio de cuando el meme nos sigue, ¿ok? No vayan a confundir porque no es el audio de Elefardo, sino de cuando el meme nos sigue. Ahora, para agregar hay dos opciones. Cuesta 20 Robux si vamos a agregar este Nextbox a un servidor público, pero si queramos un servidor privado que cuesta 70 Robux, podemos agregarlo gratis la cantidad de veces que queramos. Otra cosa importante, una vez que enviemos el Nextbox, solo nos va a aparecer en una sola partida, ¿de acuerdo? En una sola ronda va a aparecer nuestro Nextbox, así que tienen que entrar rápido a la partida una vez que hayamos pagado estos 20 Robux, porque si no, no lo vamos a volver más, a menos que lo volvamos a incluir en otra partida. Cuesta 20 Robux, vamos a gastarnos todos los ahorros, chicos. La compra está establecida, así que vamos a irnos hacia atrás. Estoy en un servidor público, así que la gente se va a sorprender con esto. Vamos a ver. Uy, justo comienza la ronda, chicos. Así que va a aparecer el Nextbox sí o sí. Siempre aparecen las rondas nuevas. Vale, vamos a buscarlo entonces. Vamos a buscar dónde reaparece, chicos. Quiero ver el Pau gatito por acá. Ahí. No, ya atacó a alguien. Escuché el uf. Uf, idea mía. Vamos a buscarlo. Miren, está ahí abajo, está ahí abajo. Miren, miren eso. Miren, cole, cole, cole. Miren, no, cuidado, cuidado. Es ese mapa, chicos, no lo conozco. Cuidado, cole. No, no, espalgo. Vamos con un nuevo mapa, chicos, porque ese otro mapa yo ni lo conocía. Nunca he jugado ese mapa. Tengo mucho rato que no juegue Bay. Miren, aquí está. Aquí van a aparecer. Van a aparecer acá. Vamos a ver cómo salen los gatos. A ver. ¿What? ¿Por qué cambié? No, ¿qué es eso? ¿Ruta especial impostor? ¿Es en serio? No. Pero me acaban de aparecer todos los gatos encima, chicos. ¿Cómo iba a superar eso? Es para volver súper horrible esto. Son súper insanos esos gatos. Saludos, amigo. Saludos. Saludos. Gracias, amigo. Creo que es un suscriptor, ¿ah? Creo que es un video. Vamos, confío en ti. Eres fiel. Eres fiel. Ándame de los benditos gatos. Esos gatos son súper insanos. Son más rápidos que Angry Moon. Sí. A ver. Pero voy a sobrevivir, chicos. Soy la creadora. No pueden superarme a mí. No pueden superar a su creadora, chicos. A ver. ¿Dónde se fueron los gatos? Creo que no conozco este mapa tampoco tanto, ¿ok? Vamos a abrir esta puerta. A ver. Y ahora vamos a ir saltando. Vamos a ver qué están haciendo los gatos malvados. Vamos a intentar salvar a la gente también. Hay muchos caídos, chicos. ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! Ahí viene el gato. Es súper rápido. Y hay un impostor también. Ese es el tema. Parece que hay alguien que nos va a engañar. ¡No! ¡No! Están súper rápidos. Están súper insalos estos gatos, chicos. ¿Quién metió estos gatos al servidor? Se están cargando a todos en el servidor. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Que alguien me ayude, por favor. Estamos compalecientes. Qué risa que suena a Hugo cada vez que pierde. ¡Me hace bullying! ¡Mira! Me está haciendo bullying el gato. Vamos, amigo. ¿Tú puedes? ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Sálvame! 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 ¡Tú puedes! Vamos. Ahora sí. ¡Bien! Acabamos de salvar, chicos. La podemos revivir, ¿ok? Podemos revivir. Tengo que soportar a estos gatos. Tengo que soportarlos. Porque esto... ¡No se abre! ¡No! ¡No, amigo! ¡Cole! 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 ¡No se abre la puerta! ¡Cole! ¡Cole! ¡Ayúdenme! ¡Rápido, rápido! ¡La salida, la salida, chicos! ¡La salida! ¡No tenemos que dejar que nos derribe mi propio Nexbox! ¡Lo acabo de crear yo misma! ¿Cómo me voy a dejar ganar? ¡Vale, rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí podemos ir! ¡Por aquí podemos ir seguros, chicos! ¡No! ¡No! ¡Regresate! ¡Bayday! 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 ¡No! ¡Avorten! ¡Avorten! ¡Pero es demasiado rápido! ¡En serio! ¡El pavo gato se está cargando a todo el servidor! ¡Es súper rápido! ¡Vamos, amiga! ¡Sálvalo! ¡Miren eso! ¡Son súper veloces! ¡No! ¡No, amiga! ¡Vamos, rescata! ¡Se ve tan inofensivo y es súper malvado! ¡No puede ser! ¡No puedo sobrevivir a mis propios nextboxes! ¡En serio! ¡Ven! Aquí lo vamos a agregar ahora a este nuevo mapa Espero que no sea una ronda especial, ¿ok? Porque si no es fardo, no voy a vivir nada Ahora sí, chicos El reto es sobrevivir a los gatos insanos, ¿ok? Son mi propia creación ¡No! ¡Ronda especial sin correr! ¡No! Ya, vale, madre ¿Por qué siempre me toca ronda especial? ¡No! ¡No, wey! ¡No dure nada! ¡Ayúdenme, chicos! ¡Ayúdame, amigo! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Este! Vale, rápido, rápido ¡Córame, córame! ¡Córame que vienen los gatos! Ya, lo logré ¡Rápido, cóle, 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 cóle! No voy a dejarme ganar esta vez, ¿ok? Son mis propias creaciones No pueden derrotar a su ama No pueden derrotar a su ama ¡Gatos cochinos! Vale, por aquí creo que no hay nadie Quiero intentar salvar a la gente Quiero intentar salvar a la gente también Porque me siento culpable Amigo, ¿qué haces en un carro? ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, cóle, cóle! ¡No! ¡Pobrecito es el auto, es fardo! ¡Ven, amiga! ¡Te ayudo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no me dejan vivir! ¡No! ¡Yo los creé! ¿Cómo se atreven? ¡No! ¡Se están cargando a todo el servidor, chicos! ¡Se están cargando a todo el servidor! ¡Miren eso! ¡No dejan que nadie sobreviva! Vale, encima no podemos correr Siempre me tocan los gatos en las rutas especiales Están súper mamadísimos estos gatos Se me acaba de ocurrir algo bastante insano Y es que vamos a subir esta misma imagen Pero la versión pequeñita Vamos a ponerla así súper chiquitita en el centro Y que sea todo esto transparente Para que la gente no vea el Nextbox De hecho, miren, va a ser tan pequeña Que lo van a ver en el Nextbox No lo van a apreciar cuando aparezca en partida Y va a ser muy insano que lo puedan evadir Bien, aquí lo vamos a agregar Y miren, ahí salió la imagen Es súper chiquitita Va a aparecer como en el centro de todo No van a ni siquiera pillarlo Esta partida va a ser súper insana Así que por si los gatos son súper tóxicos Imaginen en tamaño súper pequeñito Bien, ahí está donde espabonea, ¿ok? ¿Dónde aparece? Así que vamos a echar un vistazo por aquí Vamos a esperarlo Y luego vamos a correr muy rápido de acá Porque estos gatos son súper insanos Y no puedo frenarlos No puedo detenerlos Bien Uno Ya, aparece Miren Miren, casi ni se ven Son súper chiquititos Corren, 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 corren Por suerte es una ruta normal, ¿ok? Si hubiera sido Pero Dura menos de un minuto No duro ni 20 segundos Y me derriban mis gatos Chicos, no creo que nadie sobreviva hasta el servidor Miren eso Vamos, amigos, saldame Vamos, ayúdame ¿Tú puedes? Miren lo chiquititos que son Son súper escurridizos Nadie los puede ver Miren, ahí vienen No Uy, más un lagazo Es que son demasiado pequeños No lo pueden ver Es súper tóxico, ¿ok? Es súper tóxico Deben estar me odiando en el servidor Para agregar esos gatos Pero alguien que me salve, por favor Salva a mi amigo Vamos Miren, es que Echen un vistazo a los gatos ¿What? Este amigo tiene un poco de lag O es idea mía Un poco de... ¡Uy, miren eso! Pasó el gato cerca ¡Cole, cole, 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 cole! Los gatos no se ven Son súper chiquititos Parecen un cuadrado pequeño Vamos, ayúdame Miren, ahí viene Te está siguiendo Te está siguiendo Vamos, amigo Me está siguiendo el gato chiquito ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Rápido, rápido! Pero está laggiado, amigo ¿Qué es eso? Vale El gato no deja de seguirlo Y es súper chiquito ¿Qué onda? Pero amigo Amigo, ¿me vas a soltar algún día o no? Suéltame, güey Suéltame Güey, ya Ya el gato te dejó de seguir Puedes soltarme ¡Suéltame, güey! ¡Ya, güey! ¡Suéltame, carnal! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! No, chicos Esos gatos son súper insanos Vamos a cambiarnos ahora a Paopato Yo creo que Paopato es menos tóxico Vamos a pagar aquí Sigo gastando todos mis robux Gastando todos mis ahorros Vamos a jugar ahora con Paopato, ¿ok? Vamos ahora a intentar ganar la partida, ¿ok? Hasta ahora no he tenido ninguna victoria con mis propios Nexbox Así que vamos a intentar ganarle a Paopato A ver si es posible Ya sabemos que Pau Gato es imposible Es como Agnimunzi Vale En ese segundo empieza la ronda Vamos a ver dónde van a espabonear Para estar atentos a que no nos vayan a atrapar Y ojalá que no sea una ronda especial Porque la verdad no sé Uy, ¿cómo se metió esa amiga ahí? ¿Cómo? ¿Cómo ganarlos en rondas especiales? ¡No! Ronda especial Tenía que hablar yo Oscuridad Ahora, ¿cómo vamos a ver a los Paopato? Menos mal que los Paopato tienen color Porque si imaginan que fuera un cuadrado negro Sería imposible Vale, lo hacemos Se acaban de cargar a alguien Porque acabo de escuchar el Lungu Se acaban de cargar a dos ¡Abre! A ver, a ver, a ver ¡Abre! ¡Abre, corre, corre, corre! ¡Cole, corre, corre! ¿Dónde están los patos? Tenemos que dejar que nos atrapen los patos Vamos a intentar salvar a la gente también El trato va a ser pasarme toda la partida sin perder ¿Ok? Ganarle a mi propio Nextbox Es el récord de esta ronda Y vamos a intentar también salvar a las personas Vamos a buscarlas Hay muchos caídos de este lado Ya cada rato escucho el Lungu de la derrota Vale, rápido, rápido, rápido Por aquí No veo a nadie Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Uy! No sé cómo no me derribó ¿Ok? No sé cómo ¡No! ¡No! ¡Uy! Estoy viva del milagro Vente, amiga Te voy a salvar No tengas miedo No me tengas miedo Aunque me parezca el pato No soy yo Vamos Rápido, rápido Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Te voy a salvar por acá Creo que aquí no hay un pato cerca Ahí viene uno Pero rápido, rápido, rápido Te juro Sal corriendo, amiga Rápido Sal corriendo, amiga Rápido Que viene el pato ¡No! Creo que se acaba de cargar la mía que salvé Bueno, vamos por acá Vamos para ponernos la linterna Porque es en modo oscuridad Aunque ya se están encendiendo las luces ¡Ven, amiga! ¡Uy, no! Acaba de perder Bueno, seguimos avanzando Rápido, rápido, rápido Rápido No tengo que dejar derribarme Es el reto Pero hay muchos caídos Y no puedo salvar a ninguno ¡Uy, no! ¡Viene el pato! Rápido, rápido Por aquí Por aquí ¡No! Ahora sí valió madre, chicos Valió madre No sé dónde me metí Creo que por acá puedo salir Por aquí puedo salir ¿Saltó? Aquí debe haber una salida ¿Será que puedo salir por acá? ¡No! ¿Qué es esto, amigo? Estamos en una vitrina Me acabo de perder en este mapa No, por aquí no hay salida Pero por suerte no hay patos acá Vamos a salir Miren eso La cantidad de gente que está perdiendo Nadie puede sobrevivir a los patos Espera, amiga Te voy a salvar Salvemos a la tocina, chicos Salvemos a la tocina Por acá Yo creo que la podemos salvar No hay patos por acá cerca Vamos, curate, amiga Cúrate Vive por mí Vive por mí Bien Yo creo que esta ronda Si la sobrevivimos, chicos No creo que los gatos Los patos Miren, ahí está el pato Miren Ahí está mi creación Cole, 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 cole No voy a dejar que me atrapen Los patos son menos tóxicos que los gatos Me he dado cuenta Los gatos eran como imposibles de vencer Pero los patos creo que están siendo más fácil Miren eso La mayoría ha perdido Pobrecitos Bien Aquí no hay nada Bueno, vamos a avanzar Debe estar cerca de terminar la ronda, chicos Vamos a superar a los patos, ¿no? Rápido, rápido, rápido Por aquí No hay nadie No tengo que dejar que me derriben ni una sola vez Porque así no pierdo el reto, ¿ok? Así que Vamos a intentarlo Bien, por aquí no hay nada Ahí viene el pato No Regresa Aburta, 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 aburta La misión, la misión, la misión, la misión Ahí hay dos patos No Cole, cole, cole Tiene alguien salvando a otro Rápido, rápido, rápido Lo tengo Lo tengo Se va a acabar la ronda Dentro de poco se acaba la ronda, chicos Vamos Quedamos unos seis sobrevivientes La mayoría ha espardeado La mayoría ha perdido Pero ¡Sí! ¡Lo logramos! Ha vencido mi propio Nextbox Al pavo pato El pavo pato sí se puede vencer, chicos El que no se puede vencer es el pavo gato ¡Bien! ¡Gigi! ¡Let's go, chicos! ¡Gigi!